Vamos a continuar con lo que es el sismo. Para ello, primeramente, voy a ir a utilizar el Citecat versión 2022 para poder explicar sobre la GBDS, porque hable bastante acerca de la GBDS, cosa que, digamos, utilizando el programa del 2018, como es una versión inferior a cuando nosotros hemos obtenido lo que es la GBDS, la GBDS 2020, entonces esta versión no me trae la GBDS 2020, pero nosotros primero voy a explicar en el Citecat 2022 y posteriormente vamos a explicar, vamos a asignar el cargado del sismo en nuestra estructura, mediante el método general. Vamos a realizar el cargado de nuestra estructura, o sea, con la acción sísmica, mediante el método general que este, o sea, el Citecat 2018 me permite realizar, ¿no? Podemos ver en la parte, podemos ver, a ver, tenemos el método general, tenemos en la parte superior, y nosotros vamos a realizar el cargado mediante esta opción, porque si nosotros asignamos a Bolivia, podemos ver que tenemos la norma boliviana de diseño sísmico del año 2006, pero como nosotros ya tenemos lo que es la GBDS 2020, entonces mejor que utilicemos primeramente esa y posteriormente voy a explicar el método general que es muy similar a la GBDS 2020. Y vamos a crear un espectro de acuerdo a la GBDS 2020, ¿no? O sea, este método me va a permitir realizar eso. Entonces, vamos a salir de aquí y vamos a ir al Citecat 2022. Un momentito, por favor. Bueno, ingresaremos a lo que es el Citecat 2022. Bueno, vamos a ingresar a lo que son los datos generales, primeramente, y luego iremos a lo que es, vamos a activar con acción sísmica. Bueno, activaremos a las opciones, las acciones de carga con acción sísmica. Ingresaremos ahí. A ver, vamos a desactivar primeramente esto ya. Ahora, podemos ver que al ingresar a lo que es la, vamos a Bolivia primeramente. Si ingresamos aquí, podemos ver que en esta versión me trae la GBDS 2020. Tenemos la GBDS 2020. ¿Qué es lo primero que me está pidiendo? Me dice la guía Bolivia en el diseño sísmico. La acción sísmica. ¿En qué direcciones actúa la acción sísmica? Iremos a la diapositiva. Vamos a ir a la diapositiva primeramente y podemos ver que me dice las acciones sísmicas sobre la estructura. Tenemos las estructuras regulares deben de ser analizadas como mínimo para acciones sísmicas independientes según cada una de dos direcciones horizontales perpendiculares, me dicen, ¿no? Y posteriormente me dice en ambos sentidos. Entonces, tenemos que considerar tanto en el sentido en X y en Y. Iremos al programa y podemos ver que tenemos que considerar la acción sísmica según X y Y. El método de análisis. Podemos ver que tenemos el método de análisis dinámico y el método estático, ¿no? Bueno, primeramente iremos a explicar el método estático y posteriormente vamos a ir al método dinámico. Vamos a ir a la diapositiva nuevamente. Y, bueno, el método de análisis. Podemos ver que tenemos en este sector, me dice, el método de análisis es un método antiguo que hoy en día solamente lo utilizamos para escalar el sismo, ¿no? Pero la norma GBDS me dice lo siguiente. El análisis estático. El método de análisis estático solo puede usarse en los siguientes casos. En zonas sísmicas con pseudoaceleración menor o igual a 0.10 o estructuras sin irregularidades y que no excedan los 30 metros de altura, me dice la GBDS 2020. A ver, ingresaremos a la GBDS primeramente y vamos a explicar a qué se está refiriendo con lo que nos está mencionando acerca de lo que es el... Vamos a ver, vamos a ir al mapa primeramente para poder explicar. Bueno, tenemos el siguiente mapa. Este mapa nos muestra las isolíneas o isovalores, lo cual nos permite obtener la aceleración sísmica o pseudoaceleración, ¿no? Lo que la norma me dice, que debe de ser menor o igual a 0.10. En este caso, si vemos en este mapa, en este mapa probabilístico, podemos ver que el método estático, en este caso, podríamos realizar, pero... A ver, vamos a... A ver, en el caso de Tarija podríamos utilizar, ¿no? Porque está entre 0.10 y 0.8, o sea, entre el 8%. Entonces, Tarija aproximadamente está entre un 9%. Podríamos utilizar este método. Y si vamos a los siguientes, a la parte superior, podemos ver que la ciudad de Cochabamba está a 22%. O sea, no tendríamos la opción de utilizar este método, ¿no? Podemos ver que están con 24, tenemos de Santa Cruz 20, y así sucesivamente. Entonces, como la norma nos pone las siguientes limitaciones, o sea, nos dice que podríamos utilizar este método en el caso de que en las zonas sísmicas, considera la aceleración, sean menor a 0.10, o las estructuras irregulares no excederan los 30 metros de altura, ¿no? En este caso, nosotros vamos a ingresar primeramente al programa. Podemos ir a lo que es el método estático, pero en este caso, nosotros vamos a utilizar lo que es el método dinámico. ¿Por qué? Porque el método dinámico es un método mucho más preciso, ¿no? Entonces, vamos a activar lo que es el método dinámico modal espectral. Ahora, tenemos el siguiente, me dice, definición del espectro. Según norma o especificado por el usuario, ¿cómo vamos a realizar esto? Entonces, nosotros vamos a realizar según norma, podemos realizar. Vamos a ir a la parte inferior. Si dejamos con la opción de según norma, entonces, si vamos a la parte inferior, vamos a dar en espectro de cálculo y podemos ver que el espectro ya se ha creado, ¿no? Entonces, eso es cuando nosotros lo dejamos según norma. Pero, ¿cómo se crea este espectro según norma? El espectro del CIPCAT, cuando lo asignamos según normativa, entonces, se crea básicamente de lo que dictan los códigos de diseño. O sea, los códigos de diseño o las normas, ellos van a indicarnos las formulaciones que hay que seguir para la construcción del espectro. Entonces, nosotros no realizamos nada, solamente asignamos la opción de según normativa. Y esto es básicamente. Básicamente, están creados de acuerdo a tres funciones, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo a qué están creados? A ver, vamos a desactivar esto. Estos están creados de acuerdo a lo que es la aceleración máxima del suelo, o sea, lo que estábamos viendo anteriormente, que es la pseudoaceleración, el tipo de suelo que está en función del tipo de suelo que estemos manejando, o sea, donde estamos emplazando la obra, y la categoría del edificio, ¿no? Que es el factor de importancia que nosotros vayamos a dar. Posteriormente, me van a entender un poco más acerca de lo que es la categoría de edificaciones y los siguientes puntos, ¿no? Pero, de acuerdo a eso, me gráfica cuando dejamos según norma. Ahora, en el caso de que nosotros vemos especificados por el usuario, a ver, ingresaremos. Si damos especificado por el usuario, ya no me permite, o sea, no aparecen los puntos que teníamos anteriormente, de lo que son las solidificaciones o los valores de pseudoaceleración. Y si ingresamos a la opción del espectro de cálculo, podemos ver que está en blanco. Entonces, nosotros debemos de asignar esos valores. Y para ello, ¿cómo realizamos nosotros esto? Si vamos al espectro de usuario, que tenemos esta ventana del espectro de usuario, entonces nosotros vamos a poder crear mediante que ingresamos a la opción de crear y vamos a crear mediante lo que es el periodo y el factor de amplificación, ¿no? Entonces, nos damos una referencia y podemos asignarnos los valores del periodo y el factor de amplificación y de esa manera vamos a realizar el espectro según usuario, ¿no? Esto vamos a realizarlo en lo que dijimos que vamos a utilizar el método general. Cuando vayamos al CIPCAT 2018, vamos a explicar un poquito más acerca de esto. Bueno, vamos a dar a aceptar. Ahora, en este caso vamos a dar según norma. Para luego posteriormente explicar cómo está solicitado por el usuario. Bueno, ahora vamos al parámetro de cálculo. En parámetro de cálculo me pide la fracción de sobrecarga de uso. Iremos a la diapositiva primeramente. Parámetros de cálculo. ¿Qué me dice la normativa? La norma me dice modelos estructurales. Me dice para el cálculo de las masas síndicas se deben considerar la totalidad de las cargas permanentes más un porcentaje de la sobrecarga de uso, que no podrá ser inferior al 25% en construcciones destinadas a uso privado o al uso público donde no es usual la aglomeración. En el caso de nosotros, como nuestra estructura es, o sea, son oficinas, entonces no va a haber mucha aglomeración de personas, ¿no? Entonces, por esa razón nosotros vamos a utilizar un valor del 25%. Ahora, ¿qué me dice? Para los demás me dice, ni menor a un 50% en construcciones donde es usual esa aglomeración. Por ejemplo, en colegio, en hospitales o así en un estadio, entonces debemos de considerar 50% de la carga viva. En construcciones donde es usual esa aglomeración, me dicen, ¿no? El 50%. Ahora, en el almacén se recomienda usar el 80% de la sobrecarga y en tanques o silos un 100%. Bueno, eso me dice el AGBD. Entonces, nosotros asignaremos un valor del 25% en nuestro diseño. Entonces, vamos a asignar la fracción de sobrecarga de uso de 0.25. Ahora, la fracción de sobrecarga de nieve, no vamos a considerar, vamos a colocar 0. El factor multiplicador del espectro, vamos a dejar por defecto 1. Porque esto es lo que vamos a utilizar para escalar, pero esto es de manera general. Posteriormente voy a explicar eso. Vamos a ir a la diapositiva, vamos al siguiente punto, me dice parámetros de aceleración. Aceleración máxima del suelo. Bueno, iremos a la norma. En este caso, como ejemplo, vamos a realizar, vamos a tomar el valor de la pseudoaceleración de la ciudad de Averón. Podemos tomar cualquier valor, ¿no? Pero en este caso vamos a tomar el valor de la ciudad de Cochabamba, el valor de 22%. Para ello, esto va a ir de acuerdo, digamos, al lugar donde estamos emplazando la obra, ¿no? Entonces, en este caso vamos a dar un valor, vamos a considerar que estamos realizando la obra en Cochabamba, entonces consideraremos un valor del 22%, que es el valor de la pseudoaceleración. Entonces, ese valor asignamos aquí, 22%. Ahora, podemos ingresar también al parámetro de aceleración y de la misma manera podemos ver en este sector, ¿no? Pero es más conveniente, como tenemos la norma, también podemos ver ahí. Bueno, ahora vamos al tipo de suelo. Iremos a la diapositiva nuevamente. Y tenemos los siguientes tipos de suelos. Tenemos los suelos, el S sub cero, que es roca dura. Tenemos el S sub uno, que es roca. Tenemos el S sub dos, que son los suelos muy rígidos o rocas blandas. Y vamos al siguiente. Tenemos el S tres, que es suelo rígido. Y el S cinco requiere un análisis de respuesta o síntesis. Bueno, para ello vamos a ir a... Iremos a la normativa primeramente. Iremos a la normativa. Y aquí me especifica, ¿no? De acuerdo a la tipología, me dice, las rocas duras, o sea, son rocas con velocidad de propagación de onda de corte mayor a 1.500 metros segundos, ¿no? O sea, estos son rocas muy duras que hay que hacer un estudio geofísico en los terrenos, ¿no? Para poder obtener su resistencia. Entonces, vamos a el siguiente punto que me dice roca S sub uno, que son rocas de maciz homogéneo con cierto grado de fracturación con velocidad de propagación de 760 a 1.500. O sea, este tipo de rocas, o sea, son rocas con cierto nivel de fracturación que más o menos equivale a una resistencia de suelo mayor o igual a 5 kilogramos centímetros cuadrados. Ahora, si vamos a la suelo muy rígido o roca blanda, entonces podemos ver que esta tipología, o sea, este tipo de suelo tiene una resistencia más o menos equivalente de 3 a 5 kilogramos centímetros cuadrados. Ahora, el tipo de suelo rígido S3, ese tiene una resistencia equivalente de 1.5 a 3 kilogramos centímetros cuadrados aproximadamente. Y el suelo blando S4, que este tipo de suelo tiene una resistencia aproximada de 0.5 a 1.5 kilogramos centímetros cuadrados. Y tenemos el suelo en los que se requiere un análisis y respuesta de sitio, que son suelos pantanosos donde se va a producir deslizamiento. O sea, nos dice suelos excepcionalmente flexibles con condiciones geológicas y topográficas desfavorables en los que se deberían realizar un estudio geotécnico especial para determinar el efecto de dicho suelo en fundación sobre la respuesta sísmica de la estructura. Bueno, entonces, si vamos nuevamente a la diapositiva, podemos ver que tenemos lo siguiente. En este caso, nosotros vamos a considerar que hemos realizado un estudio de suelos y nos ha dado un valor de... A ver, por ejemplo, ¿no? Consideremos que hemos realizado un estudio de suelos de SPT y nos ha dado un valor de 18 golpes. O sea, si nosotros consideramos que nos ha dado un valor de 18 golpes, entonces está entre estos rangos de 15 a 50. Y si vamos a ver el tipo de suelo, podemos ver que el tipo de suelo que tenemos es de... Es el tipo de suelo S3, ¿no? Entonces, iremos al programa y entonces seleccionamos el tipo de suelo, ¿no? Y aquí me especifica rocas sanas con velocidades de propagación de onda de corte. Entonces, en este caso, nosotros hemos dicho que es un tipo de suelo S3. Bueno, vamos a lo que es la categoría del edificio. La categoría del edificio, iremos nuevamente a la normativa. La categoría del edificio, esto va a depender de... Del uso que nosotros vayamos a dar, ¿no? O sea, la categoría de importancia. Entonces, si depende de la importancia que nosotros vayamos a dar... A ver, iremos a lo siguiente. Podemos ver la clasificación de estructuras. Tenemos el factor de importancia y me dice el... En función del nivel de seguridad estructural se debe tener las edificaciones. Tenemos cuatro tipos que son definidos como 1, 2, 3 y 4, asignándose a un factor de importancia. Entonces, si vamos al tipo 4, tenemos el tipo 4. Podemos ver que este tipo dice que pertenece a estructuras que se esperan que permanezcan operables después de un evento sísmico. O sea, estas estructuras no pueden colapsar durante un evento sísmico. O sea, deben de permanecer operables. Por ejemplo, en la parte inferior nos dice los hospitales. Tenemos los hospitales, las postas de primeros auxilios, cuarteles, bomberos, garajes vehiculares de emergencia, aeropuertos y sistemas de transporte, ¿no? Y también televisiones del estado. Bueno, ese es el tipo 4. Y de acuerdo a un factor de importancia, o sea, de acuerdo al tipo, o sea, a la categoría que nosotros de la estructura tenemos un factor de importancia. Entonces, si vamos a la parte inferior, podemos ver que en el caso de los hospitales y postas de primer auxilio, cuarteles, bomberos, garajes, aeropuertos, entonces en ese caso el factor de importancia es de 1.5, ¿no? Ahora, si vamos a lo que es el tipo 3, ¿qué nos dice el tipo 3? El tipo 3 se contempla en edificios donde frecuentemente existe aglomeración de personas, ¿no? Por ejemplo, son estructuras donde se acumula mucha gente, por ejemplo, bibliotecas, museos, templos, etcétera, nos dice, ¿no? Y este tipo de estructuras también va a tener un factor de importancia, el cual me dice que el tipo 3 tiene un factor de importancia de 1.3. Si vamos al tipo 2, son edificaciones habituales, tales como viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos, y así, de esa manera nos explica, ¿no? Pero en este caso, nuestra estructura, dijimos que son oficinas, ¿no? Entonces, nuestra estructura pertenece a lo que son la categoría de importancia de tipo 2, ¿no? Entonces, estas son estructuras comunes y corrientes. Ahora, si vamos a lo que es el tipo 1, nos dice que son construcciones aisladas o provisorias, no destinadas a la habitación. O sea, en este caso, no requieren diseño sísmico, como por ejemplo, son construcciones provisionales o casetas provisionales, ¿no? Bueno, entonces, nosotros iremos a asignar, nos dice que es una estructura de importancia, o sea, la categoría de importancia es de tipo 2. Ingresaremos al programa y tenemos la siguiente, la categoría de edificios, tenemos solamente 3, ¿no? O sea, en este sector, en la norma nos dice, tenemos 4, ¿no? Pero, de acuerdo a la importancia, como el caso 1, o sea, el tipo 1, no requiere diseño sísmico, entonces, no me aparece esa opción, ¿no? Directamente tenemos la categoría 2, 3 y 4. Ahora, en el caso nuestro, lo que son las oficinas, las edificaciones de oficinas, de viviendas y eso, pertenecían a la categoría del edificio, que es la categoría 2. Entonces, de esa manera se asigna lo que son la categoría de importancia, ¿no? Bueno, iremos a lo que es el efecto de la topografía, considerar el efecto de la topografía. Si no, ingresaremos y podemos ver que tenemos lo siguiente. Consideramos el efecto de la topografía cuando la altura de la arista tenemos un valor de 10 metros, ¿no? En este caso, nuestra estructura no, o sea, no contempla un efecto de pendiente, ¿no? En ese caso, por esa razón, no vamos a considerar lo que es el efecto de la topografía. Vamos a ir al siguiente punto, que son los sistemas estructurales. Los sistemas estructurales, vamos a ir a la diapositiva primeramente. En la diapositiva nos muestra la... Vamos a ir... Nos muestra lo siguiente. Tenemos el factor de modificación de respuesta y amplificación del desplazamiento. Tenemos lo siguiente. El coeficiente básico de reducción y el CDO, que es para amplificar las deformaciones, ¿no? Entonces, podemos ver que el sistema estructural... Tenemos tres tipos de sistemas estructurales. Los sistemas de pórticos, los sistemas de muros y los sistemas duales. Bueno, iremos a la siguiente diapositiva. Y, de acuerdo a lo siguiente, podemos ver que tenemos estructuras de hormigón, o sea, las estructuras de hormigón armado. ¿Y qué me dice acerca de los sistemas de pórticos? En el caso, cuando al menos el 80% del cortante basal es resistido por las columnas, mientras que los muros estructurales, en caso de existir, son diseñados solamente para una fracción de la acción sígnica. O sea, en el caso de que el 80% del cortante basal sea resistido por las columnas, entonces trata de un sistema de pórticos. Ahora, en el caso del sistema de muros es cuando está resistiendo al menos el 70% de la fuerza cortante basal. Y los sistemas mixtos o duales me dicen que la acción sísmica, o sea, la fuerza de cortante basal que se solicita en los muros está entre el 20% y el 70%. Para poder determinar si corresponde a un sistema de pórticos o un sistema de muros o un sistema mixto o duales, nosotros debemos de realizar un primer corrido, ¿no? Para poder identificar a qué sistema pertenece. Por esa razón, he realizado un corrido para poder identificar y poder explicar con mayor claridad este punto. Entonces, iremos a la siguiente diapositiva. Y cuando yo he realizado el primer corrido, he obtenido lo siguiente. Tenemos la cortante en los muros, un valor de 54.43 en la cortante en X, y en Y tenemos un valor de 54.38. Entonces, podemos ver que estos valores están entre los rangos de los que nos dice anteriormente. El sistema mixto o duales nos dice que está entre el 20% y el 70%. Considerando estos valores, podemos ver que está entre esos rangos del 20% y el 70%. Entonces, se trataría de sistemas mixtos o duales. Entonces, podemos ver, ¿no? O sea, nos dice el sistema, las acciones sísmicas resistidas tanto por pórticos como por muros estructurales, la fuerza cortante se solicita, los muros están entre el 20% y el 70%. Y como nos dice que la fuerza cortante que solicita los muros, por esa razón, es que directamente yo, en esta tabla, directamente he tomado los valores de que son los muros. ¿No? Entonces, por esa razón es que, si no, tendría que haber tomado también lo que son los puertos. Bueno, considerando eso, podemos ver que se trata de un sistema mixto o duales. Bueno, para ello, iremos a la siguiente diapositiva que tenemos en la parte superior y ahora ya tenemos identificado de qué sistema se trata. Si vamos a los sistemas duales, tenemos los siguientes pórticos especiales con muros especiales, pórticos especiales con muros ordinarios y pórticos intermedios con muros especiales. En este caso de nosotros son pórticos intermedios con muros. Y tenemos un valor de lo que es el factor de reducción, que es para reducir el espectro, tenemos un valor de 6.5. Y para lo que es el factor de amplificación de las deformaciones, tenemos un valor de 5.3. Entonces, estos valores debemos de asignar al programa. 6.5 y 5.3. Vamos aquí al factor de modificación de respuesta y asignamos. En este caso tengo 6.5 y 6.5, pero tenemos que asignar 6.5 tanto en X como en Y 6.5 también. Y lo que es el factor de amplificación de desplazamientos, tenemos un valor de 5.3. Entonces, tenemos también que asignar eso. Ahora, los factores de irregularidades, tanto en planta como en altura. Vamos a ir nuevamente a la diapositiva primeramente. Y vamos a ir a factores de irregularidades. Tenemos los factores de irregularidades, tanto en planta. No se puede visualizar aquí. Vamos a ir a la norma. Bueno, tenemos la siguiente. En la tabla 7.2 de lo que es la GBDS, podemos ver que tenemos lo que son las irregularidades estructurales en altura. Y en la tabla 7.3 tenemos lo que son las irregularidades en planta y factor de irregularidad. Entonces, en la parte superior nos dice factores de irregularidad. O sea, los factores de irregularidad en altura y en planta consideran la menor capacidad de disipación de energía que tiene la estructura. Que no son regulares, me dice, ¿no? Entonces, si vamos a la parte inferior, podemos ver que lo que es la irregularidad de estructuras en planta, de acuerdo a la irregularidad que se presente. Irregularidad en rigidez o irregularidad de resistencia, ¿no? De acuerdo a lo que se presente. Entonces, nosotros tenemos que castigar con estos valores, pero, o sea, tendríamos que asignar estos valores. Tenemos el valor de irregularidad en altura, de acuerdo a la irregularidad que se presente, y la irregularidad de la estructura en planta, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el ingeniero Grandi acerca de esto? El ingeniero Grandi nos dice que cuando se realizan modelos tridimensionales, no se deberían de considerar estos factores de irregularidad. O sea, no deberíamos de castigar la estructura, ¿no? O sea, no deberíamos de castigar más a la estructura. Por esa razón, si vamos a la parte superior, entonces me dice la GBBS, me dice, para estructuras que no presentan irregularidades descritas, los factores son iguales a uno. Bueno, nosotros vamos a considerar los factores de irregularidad igual a uno, porque, o sea, si el mismo creador de la GBBS nos recomienda que no castiguemos más a la estructura, entonces es recomendable directamente que utilicemos el valor de uno, ¿no? Lo que nos está diciendo en este punto. Entonces, vamos a ir al programa y vamos a asignar la irregularidad de planta, me especifica aquí que debe estar entre 0.5 y 1, entonces nosotros vamos a ir al siguiente. Parámetros de aceleración. Ahí ya hemos asignado eso, entonces iremos al siguiente punto. Tenemos la estimación del periodo fundamental de la estructura. Para ello, nos pide la altura del edificio. Ingresamos a, o sea, activamos la altura del edificio. Tenemos que asignar ese valor de la altura del edificio. Y vamos a ver, vamos a ir a la diapositiva. Podemos ver que tenemos un valor de 23, de 23.96, la altura de nuestra estructura, ¿no? O sea, es de 23.96, entonces ese valor debemos de asignar. Asignamos ese valor de 23.96. Ahora, vamos al siguiente punto. Me dice tipo de estructuras. O sea, ¿qué tipo de estructura tenemos? Vamos a ingresar a la opción que tenemos como un signo de interrogación. Al ingresar ahí podemos ver que tenemos estimación del periodo fundamental de la estructura. Si vemos los tipos de estructura, podemos ver que nos están mostrando, nos dice, el primer caso es pórtico de hormigón resistente a momentos, que tenemos un periodo igual a 0.0466 por H a la 9. Y el segundo me dice pórtico de acero resistente a momentos. El tercero, pórticos de acero arriostrados, etcéutricamente. En el caso nuestro, no son pórticos de acero, entonces nosotros no consideramos estos puntos. Entonces, estaría entre pórtico de hormigón resistente a momentos o otros sistemas estructurales. Nosotros tomaremos lo que es pórticos resistentes a momentos. Para ello, iremos a la GBDS. Vamos a dar en aceptar y vamos a ir a la GBDS. O iremos directamente a la diapositiva, podríamos ver este punto. Y podemos ver que nos dice lo siguiente. El periodo fundamental aproximado puede ser calculado con la siguiente ecuación. Tenemos la siguiente ecuación donde tenemos la altura de la estructura y los coeficientes, tanto CT y X, que se encuentran en la tabla 8.2 que tenemos en la parte inferior. Y me dice, los pórticos de hormigón resistentes a momentos, tenemos un valor de CT que es de 0.0466 y 0.90, que es el valor de X. Ahora, si vamos al programa, entonces, cuando hemos activado el caso del pórtico, o sea, pórtico de hormigón resistente a momentos, hemos podido ver que lo que tenemos en la normativa nos dice de la misma manera, que tenemos un valor pórtico de hormigón resistente a momentos, tenemos un valor de 0.0466, que es el valor de CT y de X, 0.90. Entonces, podemos ver que es el pórtico 1, o sea, el tipo de estructura 1. Entonces, vamos a asignar eso. Tipo de estructura, tenemos cinco tipos, ¿no? En este caso, es el tipo 1 en X, y el tipo 1 también tiene que ser en Y. Vamos al siguiente punto. Número de modos de vibración que intervienen en el análisis. Tenemos según norma, automático hasta alcanzar un porcentaje, o especificado por el usuario. Cuando nosotros damos según norma, entonces, esto me va a trabajar de acuerdo a lo que me especifica la normativa. Si damos automático hasta alcanzar un porcentaje exigido de masas desplazadas, me da un valor de 90%, iremos a la diapositiva. Ahora, ¿qué me dice la diapositiva? O sea, ¿qué me dice la normativa? En sí, la GBDS 2020 es número de modos de vibración. Los números de modos realizan un análisis para determinar los modos naturales de vibración de la estructura. El análisis incluirá el número suficiente de modos de vibración de manera que se alcance por lo menos la participación modal del 90%. De la misma manera, me dice la NT030, ¿no? Tiene que alcanzar una participación del 90%. Entonces, debemos de... Si vamos al programa, podemos ver que si damos automático, entonces, directamente esto se va hasta alcanzar un porcentaje exigido de masas desplazadas de un 90%. Ahora, si damos según norma, también me va a realizar de esa manera, ¿no? Pero nosotros podemos dejar automático hasta alcanzar un porcentaje, ¿no? Si vamos a lo que es especificado por el usuario, entonces, nosotros podemos asignar en este sector el número de modos. Y nosotros, ya de acuerdo, cuando realicemos el corrido, si cumple con... O sea, con el porcentaje exigido de masas, que es el 90%, entonces, podemos dejarlo con el número de modos que hemos asignado. O caso contrario, si no está cumpliendo, podemos aumentar o disminuirlo en este caso. Pero nosotros vamos a trabajar con el automático hasta alcanzar un porcentaje exigido de masas. Si vamos al siguiente punto, tenemos lo que son grados de libertad que intervienen en el análisis. Me pregunta, ¿vamos a considerar las plantas bajo rasante en el modelo dinámico? ¿A qué se está refiriendo con eso? Se refiere a que, por ejemplo, nuestra estructura, tenemos un sótano en la parte inferior, ¿no? Entonces, tenemos nuestra estructura. En la parte inferior tenemos el sótano. Entonces, me está preguntando, ¿vamos a considerar las plantas bajo rasante o no? Bueno, si no consideramos la planta bajo rasante y no activamos esa opción, entonces, la considera solamente lo que es la parte exterior. En el caso de que nosotros vemos en considerar las plantas bajo rasante, también me considera la parte inferior que tenemos el sótano, ¿no? Entonces, a eso se refiere. En este caso, nosotros sí vamos a considerar las plantas bajo rasante del modelo dinámico. Bueno, ahora iremos al siguiente punto que tenemos los efectos de comprobación sísmica vertical. Tenemos la opción de no considerar y tenemos especificar el coeficiente de modificación. Iremos a la diapositiva para ello. ¿Y qué me dice acerca de los efectos de componente sísmico? Me dice, adicionalmente se deben considerar las solicitaciones sísmicas verticales en toda la estructura. Se recomienda utilizar como mínimo el 20% de la aceleración horizontal. Se deben considerar simultáneamente los efectos del sismo vertical y horizontal en la dirección más desfavorable. Entonces, nosotros tenemos que asignar un 20%. Asignamos en este... Entonces, nosotros vamos a especificar el coeficiente de modificación y asignamos un valor de 0.20. Ahora, si ingresamos a la opción de signo de interrogación, tenemos lo siguiente y al final me dice, ¿no? Me dice, el calculista puede considerar un valor distinto al recomendado para la susodicha pseudoaceleración, aplicando una lógica análoga a la expuesta anteriormente para las condiciones concretas del caso de estudio. Nosotros en este caso vamos a considerar tal conforme nos dice en la normativa. Bueno, vamos a lo que son las verificaciones de las condiciones de cortante basal. Entonces, ahora, si vamos a realizar esto, la cortante basal se realiza... Se realiza según los siguientes criterios. Me dice, no realizar la corrección del cortante basal estático según norma, especificar el porcentaje de cortante basal estático o especificado los factores de modificación. En el caso de que nosotros demos la opción de según norma, podemos ver en la parte... Realmente, en este sector nos está especificando, nos dice, la verificación normativa exige que el cortante basal resultante del análisis dinámico supere un determinado porcentaje del valor del cortante estático. Definido en la forma, o sea, en la norma, ¿no? Cuando el valor del cortante dinámico es menor que el mínimo normativo prescrito, el programa realiza el ajuste de los resultados amplificando por el factor de modificación correspondiente. Cuando nosotros damos según norma, entonces el programa me va a realizar también lo que es el cortante estático, ¿no? O sea, el cortante estático es lo que me permite realizar lo que son... Como anteriormente he visto en la parte superior, eso me permite realizar el escalamiento, ¿no? Entonces, nosotros en este caso vamos a dar según norma. Cuando vayamos a realizar, a dar el corrido, entonces nos va a dar un valor de lo que es el cortante estático y dinámico, ¿no? Bueno, ahora vamos a dar en aceptar. De esa manera se realiza el cargado del sismo en lo que es la GVDS. Bueno, entonces de esta manera estuviéramos constituyendo la generación del sismo, ¿no? En lo que es la GVDS y podríamos, o sea, tendríamos ya listo para dar un primer corrido. Pero en este caso yo solamente lo realicé para, o sea, en esta normativa, o sea, en el CIPCAT 2020 para poder explicarle, ¿no? Acerca de cómo se realiza el cargado de la GVDS 2020. Bueno, ahora, a ver, tenemos lo que es una consulta. Consideramos efectos de segundo orden. A ver, en la parte inferior nos dice sin efectos de segundo orden. Si vamos a esta ventana, nos dice frente a la actuación de acciones horizontales, las columnas pierden la verticalidad, ¿no? Entonces, nosotros podemos realizar, o sea, podemos considerar el efecto segundo orden. Si damos en considerar efectos de segundo orden, podemos ver, tenemos el valor para multiplicar el desplazamiento. Este es el efecto P delta, ¿no? Bueno, y esto generalmente lo aplicamos en estructuras que son relativamente altas, ¿no? O sea, a partir de estructuras que sean de 15 pisos, ¿no? Hacia arriba. Podríamos aplicar, pero en este caso nuestra estructura solamente tiene 7 pisos, digamos. Entonces, por esa razón no vamos a aplicar. Vamos a dar en aceptar y vamos a dar aceptar para poder ir a realizar el cargado en nuestra estructura. Vamos a dar aceptar y damos aceptar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!